hola hola espero que estén muy bien hoy les traigo una deliciosa receta pechugas rellenas de espinacas con queso están para chuparse los dedos esta es a mi manera hay muchas formas de hacerlas pero estas quedan deliciosas también en un sartén agregamos un poquito de aceite yo estoy usando aceite de oliva a fuego medio aquí le estoy poniendo un poquito de cebolla picada le estoy poniendo cebolla morada dos dientes de ajo también picados finamente y lo ponemos en el sartén que se fría muy bien le voy a agregar cuatro tazas de espinacas yo las voy a poner enteras pero ustedes pueden cortarlas ya que está bien frito el ajo con la cebolla le voy a agregar las espinacas ya están limpias y desinfectadas dejamos que se frían muy bien yo le voy a agregar más sal ya que el queso tiene suficiente sal también le vamos a poner sal a las pechugas sofreímos muy bien igual las vamos a meter en el horno pero yo prefiero que se fría muy bien todo ya que las espinacas el ajo y la cebolla están bien sofritos voy a agregarle dos tazas de queso mozzarella rallado pero recuerden que también pueden agregarle queso crema con mozarella y las espinacas para que abunde más ya que se sofreó todo muy bien lo voy a reservar y aquí tengo ya dos pechugas de pollo cortadas le pasé el cuchillo en medio de las pechugas ya no se pudo grabar eso pero que quede así más o menos como una bolsita le voy a agregar sal al gusto pimienta molida un poquito de paprika y sal de ajo es lo que yo le voy a poner para que quede con buen sabor lo embarramos muy bien pueden embarrar los ingredientes con una brocha de cocina pero yo voy a usar mis manos bien limpias que quede bien embarradito a olvidé un poquito de aceite de oliva también se le puse y voy a ponerle y voy a ponerle de los dos lados igual de este lado sal pimienta molida ajo molido y y después de ponerle todos los ingredientes a las pechugas y yo como usé las manos me las voy a lavar muy bien ya que están bien condimentadas voy a voltear la pechuga y voy a empezar a rellenar lo que voy a hacer con unas pinzas las voy a empezar a rellenar yo no le voy a poner palillo pero si ustedes gustan cerrarlas muy bien pueden ponerle un palillo en caso de que estén muy muy gruesas y ya que están rellenas ahora en un sartén en el mismo en un sartén donde freí la las espinacas con el queso ahí las voy a poner a fuego medio con un poquito de aceite para que se hacen un poquito vamos a asarlas de los dos lados como pueden ver ya están asaditas ya están cafecitas y yo en este mismo sartén ya que es de hierro lo puedo meter en el horno o también si no hay horno yo este yo podría hacerlas en la estufa solamente pónganle una tapa para que el vapor empiece a cocinarlas y las van volteando no los vayan a descuidar porque si no se pueden quemar verdad le bajan un poquito la temperatura de su estufa y las van volteando y ustedes vayan checando para que no nos vayamos a quedar sin pechugas y ya que ustedes noten que está bien cocido el pollo pueden abrir un poquito en medio y checar que está bien cocido con un tenedor recuerden que el pollo se tiene que cocinar muy bien entonces precalentamos el horno 380 grados fahrenheit o 190 grados centígrados recuerden que depende de la temperatura de cada horno yo las voy a dejar 30 minutos y voy a checar que si se cocinen bien recuerden que el tiempo y la temperatura depende de cada horno no todos son iguales yo más o menos les doy una idea entonces yo las voy a dejar 30 minutos bien cocidas ya están listas esto es opcional si ustedes gustan pueden rebanar un poquito de queso mozzarella y ponérselo encima de las pechugas pero no lo voy a hacer solo es una idea y miren nada más ya están listas ahora sí a disfrutarlas como pueden ver no quedaron secas pueden acompañar con una ensalada yo hice una salsa que no pica y les puse abajo más como para que para decoración pero sabe delicioso le pueden poner la salsa encima es todo por hoy hasta la próxima y no olviden activar la campanita para cuando tenga video nuevo les notifiquen vean mis videos eso me ayudaría mucho para poder seguir trayendo videos nuevos hasta la próxima